Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar un ratoncito. Entonces, para eso, lo primero que haremos es una línea, de esta manera. Luego, vamos a sacar una curva hacia arriba, más o menos así. Y luego bajamos, de esta manera, hasta acá. Cosa que parezca que la curva se va inclinando hacia atrás. Por aquí, vamos a empezar a dibujar el rostro. Vamos a hacer acá, primero, una linecita, así un arco, para diferenciar la nariz por acá. Luego, aquí arriba, vamos a hacer un ojo. Hacemos un ojito grande. Y por aquí, vamos a hacer otra curva, para que parezca que el ojo del otro lado se alcanza a ver un poquito. Abajo, vamos a hacer la boquita. Y por aquí atrás, vamos a hacer una curva así. Parece como un número 2. Vamos por acá. Y luego baja hasta acá. Entonces, ya tenemos la pata trasera. Para la manito de adelante, vamos a hacer una curvita por acá. Chiquita. Parecía esta, pero mucho más pequeña. Y luego, otra curvita por acá. Entonces, ya tendríamos ambas manos que vemos. Ahora, por aquí, vamos a sacar una oreja, justo arriba del ojo. Vamos a sacar una curva así. Que viene hasta acá. Y por el otro lado, vamos a sacar la orejita. Que se ve más o menos así. Y llega arriba de donde está el otro ojo. Y para terminar, solo nos hace falta la colita. Ahora, vamos a sacar desde acá una curvita más o menos de esta manera. Y listo. Así habríamos terminado el boceto de nuestro dibujo. Ahora vamos a tomar un marcador para que se vea mucho, mucho mejor. Entonces, voy a empezar por esta oreja, la más grande. Entonces, siguiendo los trazos del lápiz. Así. Luego, voy bajando la formita de la cabecita hasta acá. Voy a hacer ahora ambas patas. Porque quiero que bajen un poquito. Entonces, ya les muestro. Así. Como que bajo un poquito de la línea inicial. Y por acá, voy a sacar la otra pata. Algo así. Y también quiero que baje un poquito. Entonces, esta línea la uno hasta acá. Y esta hasta la manito. Ahora, voy a hacer la curva de la nariz. Voy a hacer este ojo. Luego el otro. Y por último, la orejita. Acá. De esta manera. Podemos hacerle aquí por dentro. Otro óvalo. Parecido a ese que se vea como la parte interna de la oreja. Aquí vamos a dibujarle un círculo pequeño. Para pintar de negro. El resto. Y que parezca que el ojito tiene un brillo. Más o menos así. Entonces, ya parece que el ojo de nuestro ratón tiene un brillo. También la nariz la vamos a pintar de negro de una vez. Totalmente negro. Y el ojito también lo vamos a pintar de negro. Y le vamos a dar por aquí un brillo más pequeño que el del otro ojo. Algo así. Luego vamos a sacar unos bigotes desde la nariz. Uno, dos, tres. Y hacia acá también. Algo así. Entonces, para terminar el dibujo, simplemente continuamos esta curvita. La llevamos hasta acá. Y hacemos la linecita de la cola. Entonces, viene la colita así. Y luego, vamos a hacer otra linecita. Que bordee la que acabamos de hacer. Más o menos así. Unimos. Y así, hemos terminado nuestro dibujo. Solo nos queda borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz. Y listo. Después de borrar, ya podríamos colorear nuestro ratoncito. Más o menos así. Más o menos así. Más o menos así.